Payasito Salserín, diversión sin fin. Te ofrecemos todo lo relacionado para tu fiesta de niños. Cumpleaños, primera comunión, bautizos. Además, entretenimiento para tu baby shower. Despedida de solteros, divorcios, funerales. ¡Y mucho más! Payasito Salserín, con show de payasos. Nicole Pintacaritas, personajes gigantes como Mickey Mouse, el Chavo del Ocho, los Minions y más. ¡Mucho más! ¡Tú le esperas con las papayas! Rentamos sillas, mesas, carpas, castillos inflables, máquina de algodón, iluminación y audio. Recorriendo todos los estados. Si mencionas que lo escuchaste en La Peligrosa, tienes un descuento de 50 dólares. Y si mencionas que Pati Munguía te recomienda, obtienes el personaje gigante totalmente gratis. ¡Sí, lo escuchaste bien! 50 dólares y un personaje gratis en el paquete VIP. ¡Wow! Así que no esperes más. Llámanos y agenda tu fecha hoy. 718-878-0028 343-236-4917 Con Payasito Salserín, tu diversión será sin fin. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. ¡Payasito Salserín! Tú le verás con la papaya. ¡Payasito Salserín!